... ...es un nacimiento, es una inauguración feliz... ...el que un hecho musical y especialmente camerístico... ...tenga lugar en la ciudad. Decían algunos pensadores que a veces en hacer música de cámara... ...es uno de los últimos reductos en los que se conserva... ...una oportunidad, una opción de un auténtico encuentro... ...entre las personas y así los creemos muchos... ...de los que nos dedicamos a la música. Y lo que decidí fue abrir un poco a toda la música... ...del continente americano... ...y a música de músicos que salieran un poco de la influencia germánica... ...que fueran italianos y españoles. Es que había mucho que hacer también en el tema de la recuperación... ...del legado musical español, sobre todo... ...pero también a nivel europeo, que está muy olvidado... ...incluso inédito. Ahora no tiene el máximo sonoro de un piano... ...entonces yo tengo que buscar un nivel... ...que la verdad es que con un piano nunca había buscado... ...es un poco la dificultad que tiene el dúo. Antes de empezar a tocar... ...a lo mejor yo sí que me paso más tiempo calentando y tal... ...el problema de los guitarristas realmente son las manos frías... ...bueno, tenemos que tocar ahí con la uñita y tal... ...y si me paso más tiempo a lo mejor calentándome. Pero realmente no hacemos nada, intentamos naturalizar la situación... ...simplemente salimos a tocar... ...entonces intentamos no hacer algo que nos ponga más nerviosos aún. Yo conozco músicos que se tienen que tomar un plátano... ...entonces si no tienen el plátano se ponen nerviosos porque no tienen el plátano... ...y al final es una dependencia... ...yo creo que hay que confiar en que tú has hecho un trabajo... ...y luego ahí no es trabajo... ...ahí ya es poner el piloto, no automático, pero otro piloto.